Estamos ubicados frente a la estación aérea aquí en Perico y la situación de esta empresa en particular tiene que ver con que el vuelo estuvo retrasado, es decir, que llegó a las 2 de la madrugada aproximadamente aquí a este aeropuerto. Nosotros hablamos con responsables, si se quiere, de los que están aquí de líneas aéreas de los Andes y ellos nos explicaron que el motivo obedece que ante este tráfico que hay por lo que ha pasado en Bariloche sería uno de los motivos del retraso de líneas aéreas de los Andes aquí al aeropuerto internacional doctor Horacio Guzmán y que los pilotos al llegar a las 2 de la madrugada tienen que cumplir con un determinado horario de descanso es decir, que por ese motivo no salió el vuelo a las 7 y 30 como estaba previsto y recién lo hizo a las 13 y 30 del día de la fecha. Una situación que seguramente tendrá que corregirse a partir de que para muchos es inentendible que haya tantas horas como para poder tomar el vuelo de retorno hacia Buenos Aires o partir tal vez hacia la ciudad de Buenos Aires que es el punto final de esta línea aérea aquí en el aeropuerto internacional doctor Horacio Guzmán. Este sería entonces el motivo del porqué de esta demora de más de 6 horas respecto de la salida desde el aeropuerto internacional doctor Horacio Guzmán. Yo tenía que viajar a las 7 de la mañana. ¿Cómo te enterás vos de que a esa hora no partía el vuelo? Me llamaron ayer a las 11 de la noche avisándome que el vuelo se suspendía pero no me decían ni por qué, si había demora, nada. Me pasaron directamente para las 11. Cuando a las 11 me vuelven a llamar y me dicen que el vuelo salía a las 1 y media. Entre que ya estaban programando todas mis cosas, la verdad que no se puede así. ¿Vas de viaje a Buenos Aires? A Buenos Aires, sí. ¿Varios algunos días, vacaciones? No, no, voy por trabajo. ¿Y ahora se te complica? ¿Tenés que cambiar todo? Y ahora tengo ya un retraso, estoy llegando tarde, por ejemplo, tenía unas capacitaciones y ya se me complicó todo. ¿Y un reconocimiento, algo por parte de la empresa o solo disculpas? No, nada. Hasta ahora nada.